Mi nombre es Carlos y me gustaría compartir con ustedes mi historia. Soy diabético hace 31 años, mi madre era diabética y gran parte de mi familia. Hace dos años tuve un evento al estar jugando con mi nieto, perdí el conocimiento y cuando yo reaccioné y me di cuenta de las cosas, estaba yo saliendo del hospital. Mi esposa pensaba que había sido un infarto, pero como yo no tuve problemas con el corazón ni sentía dolor, no le hice caso. Cinco meses después mi hija decide llevarme al cardiólogo, en el cual el doctor decide hacerme todos los estudios. Se dio cuenta de que había tenido un infarto previo y que mi corazón estaba fallando bastante, ya que la mitad estaba muerto y la otra mitad estaba tapada. Posteriormente, como era día 26, me dijo que me tenía que operar en forma inmediata, pero como era fin de año, decidí esperarme para pasar el año nuevo con mi familia. Y poder despedirme de ellos, por si alguna cosa difícil pasaba. Pues yo sabía que ellos sufrían mucho al verme en esa situación, pero esa era mi decisión. Me presenté en el hospital y me empezaron a hacer la operación. De ahí salí y me platicó mi hija que había tenido una angina de pecho, por la cual los doctores decidieron hacerme una angioplastía. Gracias a Dios salí bien de la angioplastía, pero me pusieron marcapasos. El no saber que mi diabetes me podría producir un evento cardiovascular me hizo cometer muchos errores. Entre ellos, no ir con un cardiólogo para que me trataran. En la actualidad me siento tranquilo y seguro y sé que puedo disfrutar a mis tientos y verlos crecer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.